¿Qué es la fuente confiable para recibir esa información del profesional de la salud? ¿Qué es la fuente confiable para recibir esa información confiable? Esa información de prevención, de cómo me cuido, de la importancia de mi cuidado como mujer, como hombre Y de los medios de comunicación, antes de la intervención un 1% y posterior un 42% que puede coincidir con eso que muy bien menciona Elsa Pues que coincide con un evento de diversión que es celebrada y peleada por todos los panameños que son los carnavales Entonces, esas cosas son importantes que las podamos resaltar Hay un dato curioso sobre ese tema Y es que cuando las personas están sensibilizadas sobre un tema en particular, en este caso de VIH Prestan más atención cuando de repente hay algún tipo de información o de publicidad Si tú eres ajenos, por ejemplo, al tema de VIH Si hay una propaganda o hay un volante o no te interesa Pero cuando ya tú tienes conocimiento porque fuiste capacitado, fuiste sensibilizado Fuiste concienciado sobre esta problemática Para ti ya eso es un tema importante porque tú sabes que eso es un riesgo Y tú puedes contribuir a que eso se pueda mejorar, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser un factor dentro de lo que es el tema de la comunicación ¡Gracias!